Y para esto hace falta el navegador de Microsoft, Microsoft Edge. Lo tenemos por aquí, te dejaré el enlace directo ahí abajo en la descripción o si no, pues tú directamente lo buscas en el buscador de Google o en el que te dé la gana. Una vez lo tengamos por aquí, pues accedemos a su página web oficial y aquí pues le damos a descargar Edge. Sé que con el navegador de Mozzi ya creo que puede funcionar y con Firefox, pero no estoy muy seguro, yo voy a lo directo que sé que con Microsoft Edge funciona correctamente pues el truco o el método que vamos a emplear. Así que descargamos este navegador, lo podemos hacer desde el navegador que tengamos instalado. No sé si el Internet Explorer todavía funciona al día de hoy, pero yo en mi caso pues utilizo siempre Google Chrome, por ello lo descargo desde Google Chrome. Así que ahí tengo el navegador descargado, así que vamos a instalarlo. El proceso de instalación vas a ver que es muy muy simple. En mi caso ves que a mí me sale en inglés, no te preocupes, es simplemente darle a aceptar y continuar, no hay donde perderse. Así que esperamos unos segundos ya que esto termine de instalarse. Y listo, navegador instalado, simplemente pues le damos los pasos a aceptar la primera vez que iniciemos con este navegador. Podemos iniciar sesión si quieres y tienes cuenta y si no pues continuar sin datos. Por cierto, es un navegador interesante que yo te recomiendo usar o probarlo ya que es muy muy parecido a Google Chrome y según dicen es mucho, bueno, mucho, a lo mejor lo estoy descargando, es un poco más rápido que Google Chrome, así que échale también un vistazo. Bueno, esto me da igual, lo cierro, no quiero nada de eso. Una vez que ya tengamos el navegador instalado, lo tenemos ahí abajo con el icono de Microsoft Edge, lógicamente, pues vamos a iniciar nuestra cuenta en Netflix. Vamos a abrirlo, voy a escribir Netflix, tú abres el Netflix de tu país y en este caso pues sería Netflix España, así que lo tenemos por aquí. Y cuando hacemos ya la ventana principal de nuestro Netflix, esto lo podemos hacer más adelante cuando ya tengamos iniciada nuestra cuenta, pero yo lo quiero hacer ahora, vamos a ir a los tres puntitos de la parte superior y vamos a encontrar aquí la opción de aplicaciones. Vamos de encima, nos aparece esta ventana y debajo instalar este sitio como una aplicación. Pues vamos a pulsarle que sí. Nos aparece cómo queremos que se llame esta aplicación, en este caso pues solo Netflix. Lo dejo así, le doy a instalar y fíjate, se me abre como en otra ventana, pero que es una aplicación de Netflix. Rápidamente nos aparece, pero mi trigger aplicación, se hagan clic a la barra de tareas, yo te recomiendo que sí, para traerlo más fácil, un acceso más rápido, crear un acceso directo en el escritorio, bueno, eso ya si tú quieres, yo en este caso sí, y también por supuesto iniciar automáticamente al iniciar sesión en este dispositivo. Así que marcamos esta, le damos a permitir y ya tenemos aquí, independientemente de la ventana de Microsoft Edge, que la voy a cerrar, nuestra aplicación de Netflix. Déjame decirte que no es una aplicación como tal, pero es algo muy muy parecido. Bueno, elegimos el idioma, yo en este caso por español de españita, y iniciamos sesión, vamos a darle aquí, voy a introducir mi correo, mi contraseña y seguimos. Y como vemos, ya hemos accedido, nos pregunta qué usuario, qué perfil somos, yo en este caso pues mente fría, y fíjate, ya tenemos aquí la interfaz de Netflix. Voy a silenciar esto, no quiero nada de copyright, y bueno, tenemos aquí ya todo nuestro contenido, seguir viendo dónde lo dejamos, yo por ejemplo tengo que seguir viendo de Google Doc, todo el caso Figo, y como te digo, puedes disfrutar ya de cualquier contenido que tengas en Netflix. Por ejemplo, voy a poner esta de Ronaldo, vamos a darle a Play, y ya se reproduce. Lógicamente esta parte la taparé, y no veréis nada, pero bueno, ya se estará reproduciendo, por supuesto se ajusta a la mejor calidad que tengáis según la conexión a internet, y también dependiendo del monitor, lógicamente. Y ahora tenemos aquí, como os he dicho, podemos avanzar, pantalla completa, ahí estaría en pantalla completa, a disfrutar con unas palomitas, pero como te he dicho antes, hay una cierta limitación muy importante, y es que sí, es como una aplicación tal cual, pero no tenemos la opción de descargas, fíjate que no aparece por ningún lado, vamos a ver, por ejemplo, aquí el destino, vamos aquí, y no aparece nada para descargar, como si aparecería en el móvil, en una tablet, y hasta en la aplicación oficial de Netflix, para Windows 10, Windows 11 y superiores. Pero como te he dicho, pues aquí no tenemos esa función de descarga, sería la principal limitación, diría yo, y casi la única, porque todo lo demás lo tenemos aquí, con esta aplicación de Netflix. Así que de esta manera tan fácil, ya tendrías pues tu aplicación de Netflix, la puedes cerrar y aunque tengas Microsoft Edge abierto, no se va a cerrar las ventanas que tú tengas. Como te digo, es algo independiente, pero al mismo tiempo pertenece a Microsoft Edge. Si por lo que sea quieres desinstalar esta aplicación, vas aquí a Microsoft Edge, tres puntitos, vamos a la parte de aplicaciones, pulsamos en administrar aplicaciones, y se nos abren todas las aplicaciones que tengamos de esta forma. Buscamos la de Netflix, tres puntitos, y desinstalar, y ya estaría, Netflix estaría borrado. Pero bueno, en este caso no nos interesa. Como te decía antes al marcar las tres opciones que nos apareció, tenemos aquí el icono en nuestro escritorio, y en la barra de tarea. Simplemente pulsando, automáticamente se inicia ya Netflix con nuestra cuenta, y podemos seguir disfrutando pues de todo el contenido. Así que esta es la forma oficial y actual, de poder ver Netflix en Windows 7 y Windows 8, ya que el anterior método que te enseñé hace unos añitos ya, pues ha dejado de funcionar. Pero bueno, este método me gusta, lo único malo pues que no podemos descargar el contenido para verlo offline. En fin, espero que te haya servido, si así deja tu like para que más gente sepa que este vídeo sirva, y si puedes también dejarlo en tu comentario, te lo agradecería. En fin, nos veremos en un siguiente vídeo aquí en JBTech. Nos vemos, adiós.